¿De qué piezas te sientes más orgullosa? No te sabría decir, porque para mí cada pieza es única y especial y cada una de ellas me recuerda a algo de las islas de Ibiza y de Formentera, de las dos, porque para mí las dos islas son hermanas, tienen que ir unidas, por supuesto, la una se necesita a la otra y todas las piezas tienen su encanto para mí, ¿sabes? Entonces, has conseguido tener muchísima repercusión internacional, marcas muy famosas, utilizan tus joyas, háblanos de quiénes, por ejemplo. Bueno, tengo diseñadores muy importantes que vienen, que les gusta lo que hago y vienen todos los años y luego uno de ellos es Dolce & Gabbana, que justamente la semana pasada estuvieron aquí y estoy muy contenta porque gracias a ellos, ya que les ha gustado mucho, pues ellos son amantes de la joyería ibizenca y gracias a todo esto, pues una de las cosas que más orgullosas me siento es que las cosas que hago, las cosas de la joyería ibizenca, las cosas de aquí, de nuestra isla, pues hayan salido en las pasarelas más importantes del mundo. ¿En qué pasarelas se han disfrutado? En Milán, por ejemplo. ¿Esperas estar en París, Nueva York? Bueno, han salido muchas cosas mías ya este año y espero que este año vuelvan a salir también con las cosas nuevas, pues que ya se verán, estos son sorpresas, espero que sí, que vuelvan a salir. Va a haber sorpresas. ¿Tus joyas pegan solo con el estilo de ropa ibizenca o cualquier estilo de ropa? Pero no con cualquier estilo de ropa, porque si veis diseñadores como ellos, como los ponen con vestidos de, por ejemplo, salió una toque italiana muy conocida en un, ahora no me acuerdo de cómo se llama el festival, me parece que fue de San Remo, y llevaba unos pendientes muy bonitos de cruces con un vestido blanco de Dolce Gabbana, iba descalza y estaba espectacular. Claro, o sea, que yo creo que mis joyas se pueden combinar con cualquier tipo, de alta costura, de playa, de muchas cosas, porque hago todos los niveles además, hago joyitas desde 30 euros hasta lo que una persona se quiera gastar. Además, ¿te gustaría que tus joyas las llevara una reina o una gran actriz de Hollywood? A la reina creo que le gustan tus joyas. Se fijó en ellas, sí, también se interesó por ellas, sí que le gustan. A la reina Sofía, sí. ¿Y a la reina Leticia también? Dicen que también, dicen que también. Bueno. Esto sigue habiendo ya, lo gusta poco, sí, sí. Pero sí que son piezas muy... Yo he vivido el tema de la joyería ibicenca, mis tatarabuelos, nosotros estamos desde el año 1850. O sea, eso lleva muchos años yo. Entonces yo he mamado mucho el tema de la joyería ibicenca. Y lo que uno aprende de los padres y de los abuelos es o amar lo que te enseñan o a odiarlo. Porque a veces hay padres médicos que quieren que sus hijos sean médicos y no quieren serlo, lo odian, no les gusta. Y yo, pues mi padre, pues de él aprendí a amar la joyería ibicenca. Amar, a quererla, a respetarla, por supuesto, porque yo soy capaz de tocar... O sea, yo de una emprendada para llevar en lo que iban las mujeres, las collas, las payesas, cuando se visten en su manera más primitiva y más pura, no tocaría absolutamente nada. Aunque, aunque mi tío siempre me cuenta que mi abuelo y su padre, cuando hacían una pieza, le daban rienda suelta a su imaginación. O sea, antes no había ni internet, ni había ordenadores, ni había revistas, ni había ni siquiera máquinas de fotografiar. O sea, entonces les encargaban una joya y no todas las joyas eran iguales. A una le ponían un tulipán, a otra le ponían, pues, una campanita, a otra le ponían otra cosa. O sea, que no... Las emprendadas antiguas son más distintas que las que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque los artistas de la época, pues, eran artistas. Que es lo que eres tú, ¿no? Bueno, a mi manera sí. Yo no soy diseñadora. Yo no fabrico, diríamos, no hago. No soy joyera. Mi padre y mis abuelos eran joyeros. Y yo aprecio mucho el tema... La cosa esta de... Yo me doy cuenta, si veo una emprendada, por ejemplo, de un pueblo de Ibiza o de otro pueblo, que tiene sus diferencias. Y era precisamente por esto. Porque se le daba personalidad. Cuando se hacía una pieza, cada artista le ponía su punto de creatividad o de imaginación. Las personalizaban. Claro, respetando, claro, la esencia de la emprendada. La esencia de la emprendada, yo desde luego no me atrevo a tocarla. Yo siempre investigo, leo mucho, consigo muchas fotos antiguas. Todos los días hay alguien que me enseña algo, porque aquí viene mucha gente mayor, gente que me enseña fotos antiguas. Yo procuro, pues, en el tema de las emprendadas, pues no tocar absolutamente nada. Ahora, con lo que hago yo, sí que ya allí, pues ya... Sí que mezclo mucho, me gusta mucho. ¡Gracias!